Luego de que en el Congreso de la República, nuestro mayor enemigo hoy por hoy, aprueban la reforma tributaria, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, pues hoy amanecemos con la noticia de que hay mensaje de urgencia para aprobar el Código Electoral, con una cantidad enorme de trampas, que el Consejo Nacional Electoral se vuelva un órgano nacional electoral con potestades casi policivas, o sea, básicamente ellos van a poder decidir qué hacer con cualquier tipo de elección, si pararla o continuar, tomar decisiones de desbaratar partidos políticos, dejar listas cerradas por siempre, que el Estado sea el único ente que pueda financiar campañas políticas, mejor dicho, hoy amanecemos a puertas de una dictadura y todos los colombianos vienen tranquilos en la casa como si nada estuviera pasando, ya nos metieron a una tributaria, pero no nos hemos dado cuenta que un dólar a 5 mil pesos nos subió 30% prácticamente una gran cantidad de productos y con la tributaria se grabó toda la canasta familiar, entonces yo que lo invito, hombre, nos toca ir a Bogotá a la próxima semana, sí o sí, tenemos que hacerlo, entonces yo espero que todos salgamos el próximo jueves 17 de noviembre a las 4 de la mañana, desde la estación de combustible de industriales, esa bomba que queda entre Las Vegas y entre la autopista, y de ahí a las 4 de la mañana nos dirijamos hacia Bogotá, a la gran toma de Bogotá, jueves 17, viernes 18 y sábado 19, y el 19 hagamos una gran marcha, todos en Bogotá, desde todas partes del país, encontrémonos en Bogotá, de verdad, o reaccionamos o nos lleva al carajo, inscríbase aquí, en este enlace, para pasarle a las autoridades, quienes vamos a ir y nos hagan el acompañamiento respectivo, pero despertemos señores. Mucha gente parece haber pasado por alto el hecho de que el gobierno envió hoy mensaje de urgencia al Senado de la República para pasar la ley de reforma electoral, esto es muy grave, debido a que lo que están haciendo es acelerando el proceso y en vez de que haya cuatro debates, convertirlo en dos, que sesionen conjuntamente Senado y Cámara en las comisiones primeras y luego que hagan lo propio en la plenaria. ¿Qué tiene esto de problema? Que aceleran esto para que pase a pupitrazo, igual que pasaron la reforma tributaria. ¿Qué pasa con la reforma electoral? Es que nos van a quitar nuestros derechos democráticos, ¿en qué sentido? En que no podremos votar en listas abiertas por los distintos candidatos que nos gusten, sino que nos obligarán a votar en listas cerradas, como ellos, los politiqueros de toda la vida hayan decidido conformar. Adicionalmente a eso, escindirán, cerrarán, abrirán nuevos partidos como les dé la gana y nombrarán prácticamente una policía electoral, además de unos magistrados todos poderosos. Esto no puede ser, el pueblo no va a poder aguantar la pérdida de la democracia, de la salud, de la libertad económica. Tenemos que ponernos las pilas, Colombia. Las cosas no son así. Todos, saludos de manera muy especial. Primero dato importante. Este día de las transverencias del PM no están por encima de un billón. El presupuesto que se presentó para este año, que tenemos un problema inmenso porque lo presentaron de manera extemporánea por la denuncia que hizo la condenada la leticia, iba a ser transverencias presentes de dos billones de pesos. No uno, dos billones de pesos. Y adicional, si el ministro estuviera funcionando, iba a dar un billón adicional a Medellín y un billón adicional a Antioquia. Si usted sabe que el departamento tiene graves problemas para encontrar nuevas fuentes de financiación. Por eso conseguimos a Ayuntamiento, cuando yo tuve el honor de ser gobernador, para que el departamento no tenga que vivir del cigarrillo y del licor, sino que tuviera esas rentas. Así es. Entonces, ¿qué problema hay ahí que yo creo que puede ser un proyecto de acuerdo de nosotros como bancada del partido? Aunque es de libre destinación, muchos alcaldes también han utilizado, sobre todo este alcalde, que esa plata se utilice en temas que no sean de impacto social y de generación de empleo y de crecimiento económico, que es lo único que puede sacar a las personas adelante. En la medida que ese dinero de PM sea para facilitar la creación de empresas y superar el hambre, el acceso a la educación, podemos garantizar que la sociedad... ¿Por qué no alcanza? Presidente, porque se roban muchas de esas plantas. Por ejemplo, en buen comienzo, nosotros doblamos el presupuesto en este plan de desarrollo, pasó de 400 mil millones a 800 mil millones por el comienzo de este periodo, y está atendiendo menos días y menos niños. Se está robando la... ¿Cuántos contratistas tiene Medellín y cuántos necesitarían? Presidente, más o menos en todo el concluminado de todas las entidades del municipio, están hablando más o menos de 13 mil a 14 mil contratistas de prestación de servicio en todas las entidades. ¿Cuántos, de acuerdo con los estudiosos, cuántos serían necesarios? Presidente, usted demostró cuando fue gobernador que con la mitad se puede trabajar para poder digamos... Yo le duvé, y me creí que ganó mucho, le duvé mucho a la gobernación, pero creamos 103 mil grupos escolares, llevamos el primer grupo de un millón 20 mil...